otro día más por acá ayudándolos con estos cripto reportes por decirlo así de bitcoin de altcoins y todo lo que tiene que ver con el mundo escrito monedas hoy vamos a ver un análisis de btc que me parece interesante ayer te de este videíto donde veíamos un mercado de criptomonedas en recuperación teníamos unos trades bastante buenos y creo que no fue bastante bien en mi caso me siento muy contento porque el plan salió genial no dio teníamos vamos a mostrarles exactamente lo que esperaba yo creo que lo puse así que esperaba el precio espera un retroceso cortico hasta unos 34 mil dólares aproximadamente pero no se vio pero el target que teníamos era de unos 38 mil dólares que es el mismo que tenemos el día de hoy pero hoy se los voy a actualizar y les tengo muy buenas noticias que lo vamos a ver en los gráficos ahora porque el gráfico nos habla si sabemos interpretar los gráficos el gráfico nos dice qué va a pasar quizás no soy como ambiente afirmo no soy adivino pero sí creo que el gráfico puede dar como pistas de hasta dónde va el mercado este fue el gráfico del día de ayer yo te lo muestra así y vamos a mostrarte el día de hoy y comenzamos con el semanal semanal se ve se ve chévere también ya se está si pueden ver se está cruzando ya para el alza antes estábamos totalmente hacia abajo ya se está cruzando un poco más todavía le faltan yo creo que unas dos semanas más para que de entrada en el en el semanal estamos igual la vela mensual que cierra el día de mañana va como como van las cosas puede cerrar por acá por 39 mil dólares y creo que es lo que va a pasar que va a cerrar en la vela mensual arriba este del gráfico de semanal perdón no tengo que decir más nada vamos vamos bien soportando sobre el número de 55 y vamos a analizar lo que va a pasar en corto plazo análisis diario que este es el que me está gustando me parece que el gráfico diario ya no dio entrada desde el día de ayer yo desde el día de ayer me di cuenta que tuvo un fuerte impulso alcista y eso nos dio la entrada que estábamos esperando desde hace que te hace unas 20 de hace más de una semana unos nueve días 9 a 10 días que se comenzó a desarrollar este patrón y te hago lo mismo que todas las semanas porque quiero que entiendan la estrategia no la hago solo para mí quiero que entiendas lo que pasó en el gráfico diario ya no dio entrada aquí aquí no dio entrada el día de ayer en 34 mil 700 y miren cómo reaccionó el precio sea impresionante cómo reaccionó el precio al momento de que nos confirma la entrada ya vean ya vamos a ver qué va a pasar el corto plazo pero esto es un análisis para siete días de 57 días en el caso de acá contrario con de entrada por acá un poco tarde pero la entrada donde fue fue por aquí en 36 mil y la salida en 41 mil vamos hacia atrás y yo sigo mostrándote por acá nos dio entrada en 55 mil y salida en 59 mil aproximadamente aunque la verdad la verdad era entrada no la dio por acá esto fue exactamente aquí nos dio la entrada un poquito más grande en 154 mil salían 59 mil otra entrada por allá aquí también nos dio entrada por aquí tu retroceso este retroceso que estoy esperando que tenga un poco en este momento que ahora lo voy a explicar para salir arriba es totalmente normal que tenga un retroceso el precio porque así se mueve el mercado en ondas y nunca va a moverse de en línea recta entonces último ejemplo donde entra por acá vamos a ver por aquí nos estuvo dando entrada en esta zona de unos 48 mil a unos 62 mil dólares ejemplos de todas las veces que ha dado entrada con esta estrategia y ahora nos vamos a la zona en que estamos estamos en una zona de rangos pueden ver que esto el precio se está fluctuando así mientras este rango no no se rompa no va a pasarla estamos en un rango y para mí el siguiente movimiento es el que te voy a mostrar a continuación este gráfico diario ya nos dio entrada es tener una subida pero para corto plazo a qué retroceso nos vamos a ver miren al gráfico diario donde tenemos el área de volumen importante que me lo actualice 36 mil 800 se acuerdan que tenemos los momentos y esto es una área importante volumen que tenemos por acá por acá arriba de esta actualizo esto miren esto acá tenemos aquí estar importante de volumen pero no me ha salido la otra aquí exacto ahora sí ya salió estar importante volumen viene siendo los 36 mil 800 se acuerdan que los han seguido mis vídeos que siempre has tenido bastante fuerza esa área ahora teníamos otra acá en 35 mil 36 mil dólares que los pasó el día de ayer pero esta área también importante y porque me concuerda con esta área si nos vamos a un gráfico de cuatro horas esta área de volumen importante que me la muestra en el gráfico diario pues que no salía está marcando los 36 mil 800 a 37 mil dólares donde yo que pienso que va a ser el precio y hasta allí en cuatro horas para mi trade porque creo que está bastante desarrollado el vallero se puede formar un valle de este color en el monitor verde oscuro que va a ser lo siguiente entonces este va a ser mi roadmap para el día de hoy puede durar toda la semana este roadmap pero lo voy a dejar así como lo ven en el momento con una subida por acá ya se dio ahora vuelve a ser el siguiente movimiento en esta zona que pienso que va a ser el siguiente movimiento va a tocar esta área donde hay bastante liquidez o hay mucho dinero que va a buscar el precio de dejar por esta zona y de allí posiblemente vayamos a buscar la zona superior que es la zona de nuestro trade final que va entre 38 mil 800 hasta unos 41 mil dólares y porque me voy hasta allí porque si nos vamos en gráfico diario tenemos la de 55 lm 200 en esta zona y que esto es una resistencia bastante fuerte que está entre unos 40 mil dólares entre unos 39 mil 600 y 40 mil dólares el trade sería dentro de toda esta zona que va entre el precio que les dije y donde hay mucha liquidez entonces ese es el análisis del día de hoy si quieren analizar alguna criptomoneda te invitamos al grupo de telegram lo tienes por acá lo voy a mostrar aquí lo voy a mostrar acá abajo aquí en él en él en los links en la descripción del vídeo está el grupo de telegram aquí ve de nuestro nuestra comunidad totalmente pública para que puedas unirte sin ningún costo y sin pagar un peso también tenemos unos enlaces si quieres obtener descuentos en algunas en algunas plataformas como ledger tenemos está donde te van a dar el 15% de descuento si quieres comprar tenemos bonos en baby fanfuel y vainas mismo en todo eso tenemos bastante información que te pueda ayudar si tengo algo más que decirte yo te estoy avisando y estamos en contacto en el canal de youtube y hasta luego nos vemos en la próxima próxima